... Soy Patricio Hernández, entrenador de fútbol profesional. 18 años hace que dirijo equipos de fútbol profesional. He jugado también profesionalmente durante 18 años en equipos tan importantes como estudiantes de La Plata, River Plate, Torino de Italia. La Plata, River Plate, Torino de Italia tiene una vocación siempre el estar atrás de una pelota de fútbol. Conozco a Marcos, yo le digo Marjitos Fernández de Oliveira, desde los 6 o 7 años cuando jugaba al Babi Fútbol en un club de Vélez Árfiel. Lo he visto en la Copa Coca-Cola, lo he visto a través de todo el primario y secundario porque era compañero de mis hijos con ese amor que tenemos los argentinos por el fútbol. Y después lo vi en las inferiores de River Plate. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Viene de una familia intelectualmente muy capaz, muy culta, y su vida ha sido el estudio, la familia, y de haberse dedicado seriamente al fútbol, no me cabe ninguna duda de que sería de los grandes jugadores del fútbol argentino. ¿Qué puedo decir de él desde los seis años que lo veo jugar? Me ha deleitado con su fútbol, con su habilidad, con su picardía y con sus grandes golos. El fútbol argentino tiene el prototipo, el ADN histórico del fútbol argentino. No me cabe ninguna duda de que en esta nueva etapa universitaria, si se llega a ir a Estados Unidos como es su sueño, va a ser uno de los grandes jugadores de fútbol de los Estados Unidos. Desde ya proviene de una familia hermosa, donde han priorizado por sobre todas las cosas, el amor hacia la familia, hacia el barrio, hacia la patria. Ojalá puedan disfrutar a un extraordinario jugador de fútbol que tiene inquietudes intelectuales para ser también, también un gran profesional. Abrazo grande para todos. Abrazo grande para todos.